¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy estamos con ustedes para hablar sobre lo que ven acá en la mesa. Esto es el Orbeez Safe Passage Sling Pack. Que es como el pasajero seguro o algo así. Es un sling hecho por Orbeez. Orbeez, dentro de lo que yo tengo entendido, por lo menos de lo que alcancé a investigar, fue el primero en sacar un sling para la pesca con mosca. Ya vi en algunas iniciativas de otras empresas para el deporte en general, para andar en la calle. Pero Orbeez saca este por ahí por el 2010. En este caso particular me parece que esto es 2002 este modelo. Hay un anterior, sacan unos más grandes y finalmente van evolucionando. Y al día de hoy pueden conseguir el normal porque tienen dos modelos. El guía y el normal. En alrededor de 80 dólares. Aquí en Greyfly en Chile lo venden en verde o camuflado. Los venden por ahí por los 100 mil pesos. Tienen que notar sí que en este caso son más pequeños los primeros que salieron. Y hay dos versiones. Esta y la versión guía que es un poco más grande. Ya les voy a mostrar cómo se usa el sling en otras escenas. Vamos a pasar por las características que tienen. Y lo otro interesante es mencionar que en eBay pueden hacer una búsqueda de Orbeez Safe Passage Sling Pack. Y pueden pillar esto alrededor de 30 dólares más o menos. Que vendrían siendo para los amigos chilenos. Alrededor de 24 o 25 mil pesos. Más envío va a depender del envío cuánto va a costar. Si es que lo pillan en aduana o no. Pero puesto en Chile pueden pensar en algo así de como 60 mil pesos. Versus el más moderno se ahorran 40 y lo pueden probar. No traje todas las características del moderno. Pero vamos a ir pasando por algunas cosas. Y les voy mostrando algunas cosas para ver si es que les interesa. Lo que hay yo para mí. Bueno, les voy mostrando. Tiene un bolsillo principal. Que es el que ven acá al frente. Con bordado en Orbeez y en un plástico una mosca. Una web. Tiene un bolsillo acá. Y tiene un parche para colocar cosas con velcro. Pueden colocar para poner las moscas. Pero un bolsillo como pueden ver abierto. Es bastante grande. Los voy a mostrar con una caja de streamers grande. Que cabe justo. Incluso podría meter esa y una Taki doble. Y alcanzo a cerrar sin problemas. Y queda cómodo. No se siente apretado. Yo... Esta es mi segunda prueba de una sling. La primera vez que probé una sling fue en Patagonia. A mí no me gustó. Y finalmente lo doné para una rifa. Para ir en ayuda de un amigo pescador. Ahí en el foro pescandoconmosca.cl. Es un buen foro. Pueden dirigirse ahí. Pueden dejar un link acá en la descripción del video. Después, ¿qué más tiene acá? Tiene estos loops. En estos loops se puede poner una barra de aluminio para poner el tippet. En Orbeez la venden. Vale como 18 lucas. 18 dólares. En realidad que son como 16 mil pesos. Aquí, donde tengo este retractor SIMS. Pueden poner cualquier retractor. Tiene lugar ahí para colocarlo. Y aquí abajito, tiene un magneto. Por lo tanto, su nipper queda ahí y no anda saltando. El magneto lo atrapa. Que es un buen detalle. Aquí a este otro lado, tienen para poner un hemostato. O una pinza que también la trae al frente. Para poner acá al frente. Voy a hacer la simulación. A ver, déjenme ir a buscarlo. Aquí tengo un hemostato. En este caso es un LUN. Da lo mismo la marca. Pueden ponerlo aquí. Y así evitan que se caiga. Sale hacia abajo. Como pueden ver ahí. Pueden poner otra herramienta. Además tiene otro hoyo ahí. No sé para qué será útil ese hoyo. Tiene otro loop aquí. Y aquí encima tiene un parche en donde pueden colocar moscas. O algo con velcro para colocar moscas. Como ven es bastante sencillo en la parte de atrás. Vamos a ver el bolsillo principal. Tiene un solo bolsillo principal. Y un pequeño bolsillo de frente. Como ya les había mostrado. Y aquí adentro algo de organización tiene. Como pueden ver está hecho en Vietnam. Pero tiene una organización aquí. Por ejemplo en ese bolsillo cae una caja Taki. Y puse una caja un poco más grande. Como estas imitaciones de la CIF Designs. Caen bien ahí. Y caen en un ángulo. Ya les voy a mostrar después con otra posición de la cámara. Para distintas cosas. Asumamos que este es un desecante. Puede caber perfectamente en los otros bolsillos que tiene aquí al lado. Que son organizadores. Ahí tiene uno. Dos. Este es más grande. Tres. Y tiene uno más chiquitito acá arriba. También tiene para colocar las llaves. Para que no se nos vayan acá. Y aquí abajo tiene para colocar algo grande. Puede ser. En este caso este sling no tiene para botellas. Pero aquí en este lugar pueden poner cosas. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Algo de abrigo. Esto verde que estoy colocando. Es una parca de material sintético. Que la uso mucho cuando salgo a pescar. Porque si se moja. Tiene. O mantiene la capacidad de la tensión de calar en un 80%. Verso la pluma que desaparece. Y con eso. Ahí adentro. El bolso queda relativamente bien. Entonces con dos cajas mosqueras acá adelante. Más eso. Y unos cuantos accesorios. Ando con lo justo y necesario. Esto es de los sling. No sirve para andar trayendo mucho equipamiento. Por lo tanto. Sirve para andar trayendo poco. Por lo tanto. En este caso. Si quiero andar trayendo un trípode o algo. Para firmar las cosas que hago en el río. Este sling no me sirve. Pero sí. Para andar con una GoPro. Sin trípode. Yo creo que voy a poder hacer algo. Voy a probar. Vamos ahora a ver la parte de adelante. O la parte de la correa. Que es una de las fallas que tenía el sling de Patagonia. En este caso. La correa es bastante ancha. Y eso se agradece. Porque todo el peso. A pesar de que no es muy grande este sling. Va depositado sobre esta correa. Al no ser tan grande. Esta correa no es acolchada. Es una huincha grande. Que distribuye bien el peso en el hombro. Esta parte de acá. Al ponérsela en el hombro. Queda hacia la espalda. Por lo tanto aquí se puede colgar la red. Esta huincha sirve para colocar este aparato. Y poder regularlo a lo largo del pecho. Para que con este otro. Ya les voy a mostrar. Poder atraparlo. Y así cuando uno se agacha. El sling no se vaya hacia adelante. Finalmente en la parte de delantera. Tiene el logo Orbeez. Aquí tiene un ajuste. Para agregarlo. O achicarlo. Con una huincha elástica. Para que no moleste esta otra huincha. Y no se enrede las líneas. De pesca. O los típetes. Y que se yo. Y acá adelante. También tiene en este caso. Para poner un hemostato. Pero. En este caso. Particular. No sale la punta hacia adelante. Y en vez de tener. Vecro. Tiene un magneto. Ahora. ¿Por qué tener dos lugares. Donde poner el hemostato? La verdad. No lo sea. Yo creo que. Finalmente. Va a depender de la comodidad. De cada uno. Y como quieran utilizar. Este sistema. Yo lo voy a estar probando. Seguramente. Cuando ande guiando. Lo voy a andar trayendo. Porque así no tengo que estar. Con tantas cosas. Y puedo dar un buen servicio. Comentarles que. Este. Año. Temporada. 2020. 2021. Voy a estar guiando. Acá en la zona de Puerto Varas. A precios bastante accesibles. Para todas las personas. Incluso con un descuento especial. Para las personas que sean estudiantes. Así que ahora. Vamos a cambiar un poco. De posición. Y les voy a mostrar. Cómo se ve. En el cuerpo. Cómo se coloca. Etc. Ya. Lo voy a cargar. Con cosas. Antes de hacer eso. Entonces le vamos a poner. Acá. Una caja con moscas. Ahí. Pongamos esta. Ahí es esto. Pongamos. La chaqueta. Para frío. Incluso voy a ver si. Es que cabe. Mi botella de agua. Yo normalmente. La llevo vacía. Así que. No es tanto peso. Esta botella. Me sirve. Porque trae un filtro. Así que. Voy a tratar de ponerla. Acá. Abajo. A ver si cabe. Como ven. No alcanza a caber. Hay que buscarla. Alguna posición. Alguna forma. Aquí arriba. Tampoco cabe. Así. Puede que quepa. Vamos a borrar. Así. Efectivamente. Ahí cabe bien. Aquí delante. Vamos a borrar. Vamos a poner. En una caja. De steamers. Déjenme cerrarlo ya. Ya está. Entonces. Entonces. Finalmente. Es así como queda. La parte frontal. Como pueden ver. Queda la tijera. O le hemos tato. En este caso. No molesta nada. No queda nada. Molestando aquí. Esta es la correa. Que digo. Que uno se la coloca. Para que cuando. Se agache. El sling. No gire. Pero cuando. Quiero hacerlo girar. Lo desconecto. Y puedo girar esto. Y me queda. Como aquí al frente. Para. Que se yo. Nos esto. Sacar una mosca. Ver. Mi tippet. Lo puedo tener aquí. Y aquí mismo. Tengo. Para cortar. Aquí puedo poner. Algunas mosquitas. Sacar las moscas. Hacer los cambios. Volver a ponerlo. Para atrás. Para firmarlo. Y quedo listo. Para seguir pescando. Es bastante minimalista. Voy a mostrar. Como se ve. De atrás. Si lo pueden ver. Ahí puedo colgar aquí. El. Chinguillo. Para tenerlo. Para tenerlo. Accesible. Para cuando esté. Pescando. Y así. Poder atrapar el pez. Yo no lo probaba. Un terreno. Pero si quería mostrarlo. Para si alguien. Lo ve por ahí. Está empezando a comprar. En ebay. Como les he mostrado. En mi canal. Encontrar cosas. Relativamente. Baratas. Un poquito antiguas. Pero. Si ven las fotos. Pueden ver que. Me llegó. En el fondo. Haciendo bien. La pega. Cuando hacen las búsquedas. En ebay. La reputación. Del vendedor. Etcétera. Pueden obtener cosas. Tan buenas. Como esta. A un buen precio. Voy a mostrarles. Entonces. De nuevo. Como queda. Como ven. Es bastante cómodo. Pequeño. A lo mejor. Para salir. Una tarde. A pescar. Y no andar con tantas cosas. Queda cómodo. Aquí. Para trabajar. Pueden andar trayendo. Una chaqueta. No. Pueden andar trayendo. Muchas cosas. Porque como pueden ver. Es relativamente pequeño. Pero más. Lo que tengan. En los bolsillos. Puede ser. Algo útil. Para andar. Tan sobrecargado. Y si. Que hacen. Pesca. Específica. Por ejemplo. Que lo van a ir a pescar. Solamente. A ninfa. Pueden llevar un mínimo. O solo a seca. Un mínimo. Claro. Si van a ir a probar suerte. En que tienen que llevar. Streamers. Seca. Ninfa. Y una serie de cosas. Para adaptarse mucho. A un lugar desconocido. A lo mejor. Esto. No es la solución. Pero si. Para ir a pescar. Las aguas locales. Que ya conocen. Y saben. Como se comportan. En todas las épocas del año. Andan con lo justo y necesario. Y en mi caso. Estaba pensando en esto. Para. Trabajar como guía. Y así. Andar con. Las cosas necesarias. Para ayudar. A las personas. Que van a contratar. Mi servicio. De una manera. Cómoda. Andar con lo necesario. Como para. Salvarlos de algunas situaciones. En los ríos. Que yo. Ya conozco. Así que. Si quieren. Una salida guiada. De pesca conmigo. Pueden. Seguir el link. Acá. En la página web. Simonucaconmosca.cl Pueden ahí. Agendar. Pueden ver los precios. De que se trata. Un poco de mi experiencia. Pero. Bueno. No les venía a hablar de eso. Pero si. De esto. Y como se junta con eso. Aproveche de que me gusta. Antes de irme así. Para hacer un reclame también. Todavía estoy vendiendo calcamonías. Simonuca con mosca. Que pueden pegar en el auto. En las cajas de pesca. Como esta. Caban perfecto. Y. La compra de las calcamonías. Me sirve a mí. Para. Seguir haciendo concursos. Y hacer los despachos. De los regalos. Gratuitos. Para ustedes. Y obviamente. Seguir haciendo. Promociones. Concursos. Y que se yo. Así que. Eso era amigos. Si les gustó este vídeo. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.